Queríamos estar esta Semana Santa con vosotros, para vosotros, debíamos ser más cofrades que nunca, con vosotros, para vosotros, compartimos la pasión, con vosotros, para vosotros, el guardabrisas, el programa cofrade, con vosotros, para vosotros, para vosotros, síguenos en las redes sociales, Facebook, el guardabrisas EGB, Instagram, arroba el guión bajo guardabrisas guión bajo EGB, iVox, y también en YouTube de Mira Jaén, el guardabrisas EGB, tu programa cofrade, con vosotros, para vosotros, el guardabrisas, tu programa cofrade, Si quieres un excelente ambiente, grandes caldos y buenísimas viandas, ven a Cervecería Conde Duque, Plaza de la Constitución 3 Jaén, teléfono de reservas 953-08-3366, el mejor ambiente en el mejor sitio, gran terraza climatizada, y salón interior, la mejor experiencia en Cervecería Cafetería Conde Duque. En Autoscuelas Amate de Jaén, puedes formarte, tanto en Veda, en la calle Don Bosco 23, en el 669-302-227, como en la calle Tablerón 3, de Jaén Capital, en el 953-190-188, la calidad, y la experiencia, tu servicio, con la mejor formación, ofrecemos todos los carnes, vehículo adaptado automático, al igual que viajeros y mercancías, con certificado de actitud profesional, puedes informarte, en www.autoscuelasamate.es, las mejores instalaciones, para la mejor formación vial en Jaén, en la calle Tablerón 3, en los teléfonos 669-302-227, y en el 639-535-088, también en el 953-190-188, recuerda, Autoscuela Samate, tu autoescuela de confianza. En Personalizados, ofrecemos vestuario laboral, ropa deportiva, taller de personalización, rotulación, merchandising, impresión digital, personalizados.es, contacta con nosotros, para personalizar la ropa de tu hermandad, y cofradía, no lo dudes, ya sabes que disponemos de taller, propio de personalización, vestuario laboral y deportivo, impresión digital en gran formato, equipamos grupos, contacta con nosotros, en www.personalizados.es, en el 953-870-092, correo personalizados, arroba personalizados.es, y estamos en la prolongación, doctora Pitarte, uno bajo, 23002 Jaén, todo tipo de ropa para hermandades y cofradías, en Personalizados. Con la venia de Cristo y María, seré caoba oscurecida, por el tiempo las heridas, y salpicones de oro que adornen tu canastilla, candelabro guardabrisa, llama de amor que acaricia, suave luz para tus ojos, que resalten tus mejillas, vámonos de frente muy poquito a poco, vamos a darle paso a la trasera. Eurotaller, Talleres Cámara, Juan y Antonio Cámara, en la calle Europa, sin número 23006 Jaén, servicio rápido, mecánica, electricidad, neumáticos, diagnosis electrónica, Play TV y aire acondicionado, garantía por reparación en toda España, tallerescámara.com, profesionalidad y más de 30 años de experiencia, nos avalan, tallerescámara, arroba, eurotaller.com, 625-598-988, y 953-87-1104, Talleres Cámara, Juan y Antonio Cámara, te esperan en tu taller de confianza, calle Europa sin número, Jaén. Dale un giro a tu vida, en Giro Solar, especialistas en instalaciones de paneles solares, fotovoltaicos y energías renovables, 953-463-184, y 685-816-065, Avenida García Maroto, 22 Primero Centro, para viviendas unifamiliares y pines, ahorra hasta un 70% en el recibo de la luz, info arroba girosolar.com, estudio de viabilidad gratuito, recuerda, Giro Solar, www.girosolar.com, energías renovables, Giro Solar, ¡El giro que todos debemos dar! Grupo Mavilsan, Manuel Vilches Aranda, contacto 603-663-205, o bien en lolo-vilches123-hotmail.com, todas tus necesidades en cuanto a construcción, pavimentados, alicatados, solados, encofrados, en Grupo Mavilsan, Manuel Vilches Aranda, recuerda, obra pública, obra particular, todo lo que necesites para la construcción, en Grupo Mavilsan, Manuel Vilches Aranda, encofrados, cerralados, alicatados, y solados, en calle Extremadura 10, entre plantas Jaén. Y para comenzar este Jueves Santo, día grande en la ciudad de Jaén, empezamos con la primera cofradía que hace su desfile profesional por nuestras calles. Se trata de la Veracruz. Primitiva, pontificia, y real congregación del Santísimo Cristo de la Santa Veracruz, y María Santísima de los Dolores. Cofradía que tiene su fundación, en 1541, siendo la más antigua de la ciudad de Jaén, junto con la cofradía de la Oración del Huerto, que se disgregó de ésta para poder salir el Domingo de Ramos. Tiene su sede canónica en la Basílica Menor de San Gil de Afonso, y sus imágenes titulares son las siguientes. Jesús preso, de Ramón Mateo Montesinos, de 1943, el Santísimo Cristo de la Veracruz, de Domingo Sánchez Mesa, de 1950, y María Santísima de los Dolores, de Domingo Sánchez Mesa, de 1948. El acompañamiento musical, que sigue a sus tres pasos, es el siguiente. El Paso de Misterio, la agrupación musical, y el Santísimo Cristo de la Bondad, de Alcalá de Guadaira. El Paso de Cristo, la banda de cornetas y tambores, de Nuestra Señora de la Salud de Córdoba. Y en el Paso de Palio, la agrupación artístico-musical, Miguel Ángel Colmenero, de Jamilena. El traje de estatutos, para el Paso de Misterio, de Jesús preso, es túnica blanca, capa y caperuz negros, y fajín rojo. Para el Paso del Santísimo Cristo, de la Veracruz, túnica y caperuz morados, capa y fajín negros. Y para el Paso de Palio, túnica blanca, capa, caperuz y fajín negros. Los lugares de interés, para ver el Paso de esta cofradía, es, sin lugar a duda, su salida, el Paso por Reja de la Capilla, y por todo el Barrio de Sanguilefoso. También es muy bonito contemplar su paso por la calle Almelas. En su itinerario completo, que tiene su salida a las cinco y media de la tarde, de la Basílica Menor de Sanguilefoso, es el siguiente. Plaza de San Ildefonso, Reja de la Capilla, Capitán Garanda Baja, Nardas, Puerta del Ángel, Calle Tablerón, Virgen de la Capilla, Calle del Rastro, tiene su entrada y solicitud de venia en carrera oficial, a las ocho y media de la tarde, como ya saben, Roldán y Marín, Plaza de la Constitución, Iberna de Soriano, sigue por Calle Campanas, Plaza de Santa María, Carrera de Jesús, Calle Almenas, Ramón y Cajal, Mayor Cármica, y Plaza de San Ildefonso, para así entrar a su templo, a las doce de la noche. Así, terminar de contemplar a sus tres veneradas imágenes, o las calles de Jaén, en este jueves. Centro Médico Gran Eje, Avenida de Andalucía 37, entre Planta Jaén, en el 953-040-870. Recuerda, sé puntual en tu cita, e intenta acudir sin acompañante, lleva puesta la mascarilla, y guarda las medidas de seguridad. Centro Médico y Reconocimiento de Conductores Gran Eje, Embarcaciones de Recreo, Seguridad Privada, Animales Peligrosos, Certificados Médicos, y Carnet de Conducir, y Armas. Pide cita previa, mañanas y tardes, en el 953-040-870, o en el 656-331-549. Tramitación y Renovación al Momento, Centro Médico y Reconocimiento de Conductores Gran Eje, Pruebas Físicas y Psicotécnicas, Avenida Andalucía 37 entre Plantas Jaén. Olmedo y Olmedo, Gestión Integral de Comunidades, Gestión Inmobiliaria, Corrido y Día de Seguros, Pasaje Virgen de la Capilla, Número 10, Profesionalidad, Seriedad, Eficacia y Experiencia, Olmedo y Olmedo, 953-240-947, y 953-240-090, Resolvemos tus problemas, tracemos la vida más fácil, Olmedo y Olmedo. Hola, soy Carmen Pérez, y estamos en la sección Santa Receta. Hoy haremos tortilla de camarones. Los ingredientes son 100 gramos de camarones, 100 gramos de harina de trigo, 100 gramos de harina de garbanzo, 50 gramos de cebolleta, perejil fresco y 250 mililitros de agua fría. Para su elaboración, en un bol mezclamos la harina de trigo con la de garbanzo, añadimos el perejil y la cebolleta muy picados y los camarones frescos. Si no encontráis harina de garbanzo, podéis hacer la receta con harina de trigo. En ese caso, para obtener el clásico color amarillo, podéis añadir una pizca de cúrcuma a la masa. Añadimos un vaso de agua muy fría y removemos con las varillas. Nos quedará una masa muy ligera. Dejamos que repose en la nevera durante 30 minutos. Transcurrido el reposo, añadimos un chorrito más de agua fría y volvemos a batir. En una sartén amplia, o mejor en una paellera, ponemos aceite de oliva virgen extra abundante y esperamos a que se caliente. Después, con un cazo, vamos añadiendo pequeñas porciones de nuestra masa y esperamos a que vaya cojando, dándoles la vuelta para que se doren por ambas caras. Escurrimos cada tortillita en papel absorbente y las vamos colocando en la fuente donde se vayan a servir. Lo normal es que, como sucede con las crees o las tortillas, la primera no salga bien, pero luego irán saliendo sin problema. Y ya estarían listas para comer. Volvemos mañana con más recetas. Un saludo. Un saludo. Nuestra magnífica bodega. Toda una experiencia para los sentidos. Nuestro bar con las mejores tapas, en Plaza de Belén 8, reservas 953-2394-22, Casa Córdoba. Mira Jaén. Retransmisiones y fotos de los eventos de nuestra capital y provincia. Agenda Cultural. En Instagram, arroba, mira, guión bajo, jaén en minúscula. En Twitter, arroba, mira jaén uno en mayúscula. Y en Facebook, mira jaén en mayúscula. Y con acento en la E. Tres W dobles, mira jaén19.wisite.com. La página web, mira jaén, referente en redes sociales de nuestra capital y provincia, y también, como no, a nivel mundial. Desde el Guardabrisas, queremos dar las gracias especialmente por su colaboración a nuestros amigos, Manolo Lozano, Antonio Herreros, Guillermo Gómez, Juan José Godino, y Manuel Moreno. Gracias a todos. Un abrazo. Pues siguiendo con nuestra Semana Santa en el Guardabrisas, reviviendo la Semana Grande de la capital del Santo Rostro, vamos ahora a este Jueves Santo donde está la expiración. Real Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Aspiración, María Santísima de las Siete Palabras y San Juan Evangelista. El año de fundación de la Hermandad y Cofradía es en el 1761, es decir, siglo XVIII. La sede canónica no es otra que la Iglesia Parroquial de San Bartolomé. Con las imágenes titulares de la Hermandad Santísimo Cristo de la Aspiración de autor anónimo María Santísima de las Siete Palabras de Luis Álvarez Duarte de 1995 y San Juan Evangelista de José Martínez Puerta de 1941. Tres tallas espectaculares que profesionan en esta Hermandad de la Aspiración. El acompañamiento musical para el Paso de Cristo como no puede ser de otra manera es la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la Aspiración y el Paso de Palio lleva normalmente a la Sociedad Filarmónica María Inmaculada de Linares. El traje de estatutos de esta Hermandad es capa, caperuz y cíngulo morados, túnica por interior de la capa blancos y bocamangas morados. Los lugares de interés para ver la Hermandad pues son muchos. Lo que pasa es que lo más bonito pues suele ser la salida, la recoleta y pues yo diría que más que impresionante plaza de San Bartolomé donde ya pues luego en la calle Ruiz Romero bajando también para encarar a los jardinillos precisamente sitio también emblemático para esta Hermandad ya que hace unos años el Santísimo Cristo de la Aspiración tuvo la mala suerte la mala fortuna de que allí uno de sus brazos creo recordar que fue el derecho se rompió se partió la talla anónima del Santísimo Cristo de la Aspiración y fue restaurado ese mismo año para que al año siguiente ya pudiera procesionar de nuevo por las calles de Jaén pues de una manera digna. La calle Maestra como ustedes saben y vosotros sabéis es otra de las calles cofradieras por Antonomasia en nuestra ciudad e igualmente otro sitio como decimos emblemático es verla recogerse ya en la plaza de San Bartolomé donde uno es pues el barrio y muchísimo peligres muchísima gente que se agolpa en la recoleta y como digo preciosa plaza con esos naranjos que son testigos de la entrada y la salida tanto del Santísimo Cristo de la Aspiración de María Santísima de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista en esta noche del Jueves Santo el itinerario de la cofradía es plaza de San Bartolomé Vigilio Anguita Martínez Molina plaza de la Audiencia Colón calle Cerón calle de la Parra Los Álamos doctor Cibera San Clemente plaza de los Jardinillos más de Soledad Torres Acosta Roldán y Marini ya empieza a coger la carrera oficial prácticamente plaza de la Constitución Bernabé Soriano plaza de San Francisco Campanas plaza de Santa María Maestra plaza de la Audiencia Martínez Molina Virgilio Anguita y plaza de San Bartolomé la salida de la cofradía suele ser a las siete de la tarde y la solicitud de la avenia en carrera oficial a las diez menos cuarto y la entrada a su templo a las una menos veinte a pesar de que como decimos siempre pues todas las hermandades y cofradías de nuestra capital se recogen ya con una bueno un nivel de exigencia quizás un poco más más calmado con más tranquilidad con más sosiego y sobre todo en el recogimiento de su barrio pues acompañado siempre por sus parroquianos por sus hermanos las procesiones las cofradías de nuestra capital suelen ser quizás un poco impuntuales a la hora de enterrarse pero es que es lógico es lógico porque bueno pues el disfrute y sobre todo las ganas de procesiones que hay en la capital del santo reino pues hacen que las hermandades no cumplan mucho ese horario de entrada a su templo sino que se demoran siempre un poquito más bueno pues hasta aquí otra de las cofradías importantes de este jueves santo prácticamente en la en el encierro pues ya coincide con la salida de otra hermandad que cambió su su horario y que sale ahora a partir de las 12 de la noche que no es otra que la del gran poder del barrio de Peñanfécit ven a conocernos somos la primera cañas, tapeo y café Calité paseo de la estación número 1 prueba nuestra ensaladilla rusa nuestra tosta de anchoa nuestro lomo de orza la ensalada de gulas el paté de perdiz nuestro queso de oveja y nuestro jamón de cebo el provolone en la primera reserva 634 21 82 76 la primera cañas, tapeo y café calité tu sitio de encuentro era así una vez hace 19 años que nuestro amigo Antonio Herrero Manjón fundó la revista de información deportiva La Voz de la Afición profesionalidad seriedad rigurosidad y sobre todo documentación acerca del club más histórico de nuestra capital La Voz de la Afición en el Atlético Jain Fútbol Club llevamos 28 años trabajando por el fútbol y el pulsal somos referencia creemos en la igualdad tenemos la fuerza somos el compañerismo sabemos lo que es la formación y sobre todo el trabajo y el compromiso Atlético Jain Fútbol Club síguenos en www.atleticojaen.com tu club de futuro hola muy buenas soy Víctor Pérez y una vez más estamos aquí en la sección pelilibro este jueves santo para traeros contenido la película de hoy se titula La pasión de jeans de arc en español significa La pasión de Juana de Arco guerra de los 100 años siglo XIV y XV en 1431 la joven Juana de Arco después de haber conducido a las tropas francesas a la victoria es arrestada y acusada de brujería ella declara haber recibido de Dios la misión de salvar a Francia pero es procesada y condenada a morir en la hoguera está escrita en 1928 por supuesto en Francia dura unos 110 minutos y la productora es Societ General de Finns En Constitucciones y Reformas Hernández nos avala más de 45 años de experiencia experiencia nueva edificación y por supuesto garantía todo tipo de solados alicatados y como no obra nueva cualquier tipo de obra nueva en tu sitio de confianza 617 747416 reformas en general obra decorativa donde en Constitucciones y Reformas Hernández más de 45 años de experiencia nos avalan ponte en contacto con nosotros en 617 747416 Ferretería La Lima desde 1889 atendiéndote especialidad en cerrajería y tornillería calle Taberón 4953241433 cerrajería tornillería fontanería y grifería pequeño electrodoméstico adhesivos y pegamentos herramientas en general calidad y servicio desde 1889 lalimaferretería arroba gmail.com 696 682 464 Ferretería La Lima en magama de comprarte da gana bolsos maletas y todo tipo de complementos también tenemos fábrica de cinturones con marca propia en el polígono industrial calle Verbe de la Moraleda número 2 en el 953 28 13 12 23 009 Jaén nuestras tiendas Virgen de la Capilla 12 953 2424 82 San Clemente 9 bis 953 243 335 y también en la avenida de Madrid número 26 953 223 375 en magama de comprar te da gana nuestra profesionalidad a tu servicio magama bolsos y el libro de hoy se titula El misterio de Jesucristo escrito por Fernando Ocariz este libro que ha sido ya traducido al inglés y al italiano se dirige especialmente a quienes afrontan por primera vez de forma sistemática el estudio teológico del misterio de Cristo es decir de las cuestiones desarrolladas habitualmente en los tratados de Cristología y Soteriología tiene unas 576 páginas escrito en castellano la edición es realizada en Pamplona y la fecha de lanzamiento fue el 12 de noviembre de 2010 como siempre muchísimas gracias y mañana tendremos más Barruz Zapata Seguro Sociedad Limitada Agencia de Seguros Exclusiva de Allianz Roldán y Marín 5 Primero Derecha 23001 Jaén somos miembro del Club de Excelencia de Allianz Barruz Zapata Seguro 606-373312 y 953-2427-06 barruz.zapata arroba allianzmed.es todas tus coberturas en la agencia de tu confianza Barruz Zapata Seguro Sociedad Limitada Roldán y Marín 5 Primero Derecha Jaén Agencia de Seguros Exclusiva de Allianz Visítanos en Bar-Restaurante Estadion Plaza de las Pastiras en el Barrio de las Protegidas el bar de siempre con un toque moderno y distinguido Nuestra gastronomía te hará disfrutar y despertar tus sentidos Ven a Bar-Estadion en la Plaza de las Pastiras Jaén el de siempre con el toque de ahora Con la venia de Cristo y María Llegó la noche a la plaza y tu plaza siempre espera porque solo puede verte una noche en primavera Pero esta noche en la plaza no cabe más que la espera no existe más que el silencio y hasta el silencio se aprieta Las copas de los naranjos cuajadas de primaveras La escalinata del tiempo que muere donde las rejas De hierro gris y de invierno todo ese tiempo te esperan Vámonos de frente muy poquito a poco Vamos a darle paso a la trasera Empezamos esta madrugada del Viernes Santo en la ciudad de Jaén con una joven hermandad que ha cambiado el sentir de la misma Les hablamos del Gran Poder Hermandad penitencial del Triunfo de la Santa Cruz y Cofradía de Nazarenos de Jesús del Gran Poder en el encuentro con su bendita madre María Santísima del Dulce Nombre en la calle de la Amargura Santa María Magdalena y San Juan Evangelista Hermandad que tiene su fundación en 2012 y su sede canónica en la iglesia parroquial de la Santa Cruz Sus imágenes titulares son las siguientes Jesús del Gran Poder de 2009 María Santísima del Dulce Nombre de 2013 San Juan Evangelista de 2013 y María Magdalena de 2015 todas ellas de Don José Antonio Cabello Montilla El acompañamiento musical que sigue a su único paso es la banda de cornetas y tambores Monte Calvario de Martos Su traje de estatutos túnica de sarga de color verde botella con botonaduras blancas en su delantera y puños La misma llevará recogida en la espalda a la altura de la cintura por cínculo rematado con dos bordas realizados ambos en tejido de seda de color blanco El antifaz que tendrá la altura correspondiente para un caperote de un metro será del mismo tejido y color de la túnica En él a la altura del pecho figurará abordado el escudo de la hermandad Los lugares de mayor interés para seguir su paso son La salida su llegada a carrera oficial por Bernabé Soriano por la calle maestra por Gran Capitán calle dedicada a Jesús del Gran Poder por la calle Cerón por Plaza de la Magdalena y la entrada a su templo En el itinerario completo un larguísimo recorrido que comienza en la capilla situada en la calle Músico Damián Martínez Linde a las 12 de la noche Prosigue por Avenida de Arjona Reconciliación Gran Capitán Antonio Vallés Valencia Doctor Gómez Durán Avenida de Andalucía Salvador Vicente de la Torre Juan Pedro Gutiérrez Ligueras Avenida Ejército Español Arquitecto Verges Paz de la Estación y tiene su entrada y solicitud de venir en carrera oficial a las 3 de la madrugada ya saben Roldán y Marín Plaza de la Constitución Bernabé Soriano Prosigue por Plaza de San Francisco Calle La Parra Terón Colón Plaza de la Audiencia Martínez Molina Plaza Luisa de Marillac Santo Domingo Plaza de la Bactalena Molino de la Contesa Avenida Ejército Español Calle La Alberca Sagrado Corazón de Jesús San Lucas Avenida de Andalucía Glorieta de Blas Infante Avenida de Arjona y tiene la llegada a su templo lo saben en la calle Músico Damian Martínez Linde donde tiene su capilla a las 7 de la mañana Hermandad que con su imponente paso y elegante caminar nos ha hecho sentir sensaciones nunca antes vividas en la madrugada del Viernes Santo en Jaén si eres un aficionado a la Semana Santa V de Vendetta Arclick es tu sitio cofrade trabajamos con Click de Playmobil todo personalizado a tu gusto enviándonos las imágenes de tu paso de Cristo paso de Palio paso completo solo el paso Cristo Virgen o cualquier figura fabricano costalera cólito banda de música la que tú quieras nos la tienes que mandar las imágenes a nuestro correo a vdvendettaart arroba gmail punto com también nos encontramos en Instagram en arroba vdvendettaart recuerda tu casa cofrade con Click de Playmobil en vdvendettaartclick amor de mi jaén buen nazareno que alumbras con tu luz la madrugada recuerdo de mi infancia ilusionada presente de mi vida limpia y pleno quisiera yo aliviarte maestro bueno el peso de tu cruz en la arborada limpiar tu nombre frente ensangrentada rendirte en el cantón mi amor sereno por eso en este día de viernes santo saldré con mi jaén a bendecirte al paso de tu trono entre el gentío será mi corazón rosa en tu manto pasión será mi voz para decirte lo mucho que te quiero abuelo mío pues aquí seguimos en el guardabrisas como decimos reviviendo la semana santa de nuestra capital la capital del santo reino o del santo roso como a mí me gusta decir de Jaén bueno pues ahora nos toca revivir la cofradía quizás más representativa de la semana santa grande de la semana grande de nuestra capital la cofradía de Jesús antigua sirne y real cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores el año de fundación 1588 siglo XVI la sede canónica es la iglesia de San José de los Descalzos y el santuario camarín de nuestro padre Jesús recordemos que la iglesia de San José es anexa al santuario camarín de nuestro padre Jesús o viceversa el santuario es anexo a la iglesia de San José de los Descalzos por eso también Jesús tiene ese sombronombre nuestro padre Jesús de los Descalzos o Jesús de los Descalzos las imágenes titulares nuestro padre Jesús Nazareno anónimo del siglo XVI María Santísima de los Dolores atribuida a José de Medina en 1741 Santa Marcela Modesto y Damián Pastor y Juliá en 1883 San Juan Evangelista Anónimo del siglo XVIII y Simón de Cireneo Luis Montesinos de 1892 bellas estampas bellas imágenes y muy muy importante también la imaginería de esta antigua insignia y real copradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores normalmente el acompañamiento musical para el paso de Santa Marcela es la banda de música de Nuestra Señora de la Asociación Cultural Sociedad Gilarmónica de Jaén desde la salida hasta las 7 de la mañana aproximadamente y a partir de esa hora es la Asociación Musical Cristóbal Marín de Villa Carrillo de Jaén que desde las 7 de la mañana está acompañando a Santa Marcela a la Verónica hasta la entrada en su templo en la iglesia de San José el paso de nuestro padre Jesús Nazareno pues es acompañado por la banda sinfónica Ciudad de Jaén desde la salida hasta las 7 de la mañana y posteriormente la banda municipal de música de Jaén como es habitual acompaña a Jesús desde las 7 de la mañana igualmente hasta la entrada a su templo el paso de Palio el paso de nuestra Señora de los Dolores María Santísima de los Dolores es acompañada por la Asociación Musical de Pitres de Granada el traje de estatutos de esta cofradía es túnica de lana negra de corte recta hasta los pies y cerrado y cerrado al cuello con cíngulo amarillo rematado por borlas en el mismo color y caperuz negro de la misma tela zapato y calcetines negros y guantes del mismo color y el escudo de la cofradía sobre el pecho en el lado izquierdo los lugares de interés son innumerables muchísimos cada uno seguro que tiene el suyo y bueno pues la estampa para recordar esa imagen que perdurará pues prácticamente de un año a otro o quizás de por vida para ver al más grande al soberano de Jaén que no es otro que Jesús Nazareno Jesús de los Descanzos la salida como es lógico a pesar de que desde mi punto de vista ha perdido mucho sobre todo visualmente y artísticamente la salida yéndose a su casa al camarín al santuario camarín pero bueno pues la salida es también importante los cantones desde la carrera de Jesús Almendros Aguilar Madre de Dios Maestra bueno Madre de Dios por donde pasa al lado del Arco San Lorenzo calle Maestra calle Obispo González Reja de la Capilla también es una estampa magnífica el paso de Jesús por Reja de la Capilla y sobre todo como no por la carrera oficial por Bernadé Soriano por la carrera el itinerario como decimos de nuestro Padre Jesús y de María Santísima de los Dolores pues nuestro Padre Jesús y Santa Marcela hacen carrera de Jesús cantones de Jesús Merced Alta Plaza de la Merced Almendros Aguilar Madre de Dios Maestra Plaza de Santa María y María Santísima de los Dolores porque allí tanto la Verónica como nuestro Padre Jesús se esperan en la Plaza de Santa María ahí María Santísima de los Dolores hace carrera de Jesús cantones de Jesús Obispo González Plaza de Santa María y todo el cortejo ya van juntos porque realizan ustedes saben ese encuentro aproximadamente a las 6 de la mañana en la Plaza de Santa María acto que bueno pues ya tiene muchísima muchísima tradición y que pues despierta el fervor popular de gente que viene pues prácticamente de cualquier parte del mundo el como digo el cortejo entero ya continúa porque hay Almenas Ramón y Cajal Muñoz Garnica hay Ancha Plaza de Salín de Fonso Reja de la Capilla Capitán Aranda Baja Terudo Calvache Doctor Doctor Sagazú Hércio Virgen de la Capilla Rastro Ocorrego de Elisón Rodolfo Dani Marín y ya inspirando pues prácticamente en itinerario judicial Plaza de la Constitución Bernabé Soriano Plaza de San Francisco Calle Campanas y bueno pasando por la Plaza de Santa María llegando a la carrera de Jesús donde pues Jesús y María Santísima de los Dolores entran de nuevo a la iglesia de San José y al Santuario Camarín de nuestro Padre Jesús bueno pues la salida de nuestro Padre Jesús y Santa Marcela es a las dos y media y de María Santísima de los Dolores a las cuatro y media a las seis menos cuarto como hemos dicho aproximadamente siempre se demora un poquito más es el encuentro donde la madre pues se encuentra como decimos en la Plaza de Santa María con su hijo y es un acto bastante bastante emotivo y sobre todo como digo despierta muchísimo fervor y muchísima gente pues sacude a la Plaza de Santa María para ver ese acto ya pues digamos identificativo de la no solo de la hermandad sino también de la Semana Santa Jaenera el ingreso o el regreso a la o la entrada al templo a la iglesia de San José se realiza aproximadamente a eso de las una de la tarde donde ya el cortejo profesional se encierra para bueno pues unos para quedarse tranquilos habiendo visto la hermandad por las calles de Jaen y otros para recordar como decimos esa estampa en cualquier sitio en cualquier lugar recordando dolores sonidos y sobre todo ese fervor que se le tiene a una imagen que es como digo la más representativa de la Semana Santa Jaenera como es Jesús de los Descarzos nuestro padre Jesús popularmente conocido como el abuelo que a mi personalmente no me gusta pues la gente la gente de Jaen conoce a nuestro padre Jesús Nazareno por Jesús pues hasta aquí este esta madrugada de nuestra Semana Santa Jaenera y pues reviviendo de nuevo otra estampa para el recuerdo aquí en el guardabrisas se jeve un placer como siempre Academia Tribium tres centros de referencia en Jaen estamos en el paseo de la estación 1 en el 953 879 800 y en el 601 440 041 inglés francés y refuerzo todas las edades también nos encontramos en entrecaminos en la plaza de la entrada ciudad jardín en el 953 316 686 y en el 617 646 048 inglés francés niños de 3 a 14 años e igualmente estamos en la universidad en patrocinio de Vietma 6 en el 953 885 353 y 601 440 041 inglés francés intensivos para universitarios y adultos info arroba academia tribium punto es tu academia de referencia la glorieta club de fútbol se fundó en 1970 y actualmente de la mano de Juan José Godino y Fernando Gallego continúa perdurando en el tiempo es un club histórico de los que marcan época club de fútbol la glorieta sigue vigente el sueño desde el guardabrisas EGB tu programa cofrade vuestra casa cofrade os pedíamos que mandarais un deseo para esta semana santa 2021 bueno pues han sido numerosísimas las personas los hermanos los cofrades que han querido expresar como digo ese sentimiento ese deseo para esta semana de pasión de este año atípico de este 2021 que vuelva a dejarnos sin procesiones en las calles pero que sin duda nos une en la fe y sobre todo en la creencia de dios que es invencible como digo vamos a escuchar a esas hermanos a esas personas cofrades que nos han mandado ese deseo para esta semana santa aquí en vuestra casa cofrade el guardabrisas EGB un saludo y un abrazo por vuestra colaboración a todos gracias soy Antonio Herrero cofrade de la cofradía del resucitado de Jaén sigue el programa y las redes sociales del guardabrisas y deseo que esta semana santa sea la última sin procesiones que dios nuestro señor nos dé a todos mucha salud buenos días soy Rafael Gutiérrez cofrade del perdón recomiendo que sigáis las redes sociales y el y el programa el guardabrisas mi deseo para esta semana santa por supuesto es que pudiesen salir todos los pasos de nuestras cofradías pero atendiendo la recomendación de la ONG nos tendremos que privar de nuestras ganas como el año pasado os animo a todos los jóvenes que podáis haceros cofrades para darle una más esplendor a la misma y demostrar nuestra fe muy buena mi nombre es Víctor Siles hermano de la cofradía del gran poder os recomiendo que sigáis a guardabrisas en redes sociales y escucháis el programa de radio y mi deseo para esta semana santa es que pronto pase esta dichosa pandemia y en 2022 podamos disfrutar de lo que más nos gusta y ver los pasos en la calle venga un abrazo a todos hola soy Antonio González cofrade del abuelo te recomiendo que escuches el guardabrisas y sigas sus redes sociales y mis mejores deseos para esta semana santa es que vayamos mejorando y pasemos esta pandemia hola soy Sergio Hernández promitente de nuestro padre Jesús Nazareno os recomiendo que sigáis las redes sociales y el programa el guardabrisas desde aquí os deseo una feliz semana santa dentro de la excepcionalidad de la situación en la que nos encontramos y que sigamos pues manteniendo esas costumbres que ancestralmente nuestros mayores nos dejaron en herencia que tengáis todos una feliz semana santa 2021 hola soy Manuel Moreno Ortega promitente de nuestro padre Jesús recomiendo que siga el guardabrisas en el programa y en sus redes sociales mi deseo para esta semana santa es que la pandemia esta que no está saturando a todos se vaya ya y que podamos volver a hacer una vida normal hola soy Gracian Checa costalero del Cristo de la salud y del Santísimo Cristo de la humildad os recomiendo que sigáis el guardabrisas en el programa y en sus redes sociales y mi deseo para esta semana santa es que sigamos manteniendo la fe soy José Martínez cofrada de Jaén os recomiendo que sigáis las redes sociales y escuchéis el programa el guardabrisas mi deseo para este año es que se acabe el virus bueno soy Iván Puertas de la Torre costalero de la gozadía de la Veracruz te recomiendo que sigas al programa y sus redes sociales el guardabrisas y mi deseo para este año en semana santa que por lo menos haya un pasacalle de banda hola soy Francisco Manuel Alemán capatá del cautivo de Jaén y os recomiendo que sigáis el programa y las redes sociales del guardabrisas y mi deseo para esta semana santa es que disfrutemos de la esencia cofrade siempre con Cristo y María y que el amor del costalero siga siempre vivo hola soy Manuel Rico el hermano mayor de la cofradía de la buena muerte de Jaén recomiendo que sigáis el programa el guardabrisas y mi ilusión para esta semana santa pues sería que todos los cofrades de la buena muerte participaran de los actos y cultos que hemos preparado para la celebración de semana santa hola soy Enrique López Bonoso cofrade de la buena muerte de Jaén y os recomiendo que sigáis el guardabrisas y sus redes sociales mi deseo para esta semana santa 2021 es que llegue cuanto antes posible una solución con el coronavirus salud y paz para todos buenas tardes soy Amador Teba Arroyo miembro de junta de la hermandad de la buena muerte y actualmente mayordomo de nuestra señora de la angustia me gustaría recomendar el programa el guardabrisas cofrade en las redes sociales porque es un es un programa que se preocupa de todas las cosas que nos importan y que nos gustan a todos los cofrades textualmente hablando y y personas que les gusta nuestra semana santa y ante todo eso y lo segundo me dicen que pida un deseo para este año en semana santa el deseo es que que todos podamos asistir a nuestros cultos a nuestra de nuestras hermandades pero ante todo para este para este año no me gustaría hacer ningún deseo me gustaría para el próximo si todos se ha tranquilizado y es que seamos coherentes y que por favor que semana santa hay muchas pero que por favor que estemos todos un fuerte abrazo para todos Hola soy José Luis López periodista y te invito a que sigas el programa y las redes sociales del guardabrisas y mi deseo para esta semana santa es que a pesar de la situación que estamos atravesando los cristianos y los cofrades en general la vivamos plenamente desde la oración desde el recogimiento y desde ese contacto personal e íntimo de cada uno con el señor porque aunque no haya desfiles profesionales los cristianos estamos llamados a vivir nuestra fe de manera muy intensa en estos días tan grandes y tan especiales para nosotros y así debe de ser así que os deseo una gran semana santa a todos un abrazo Hola soy Guillermo Gómez cofrade de la hermandad del cautivo y trinidad y os recomiendo que sigáis el programa del guardabrisas tanto en sus redes sociales como en su canal de youtube mi deseo para este tiempo de semana santa no es otro que precisamente eso vivir la semana santa la cual debe estar más viva que nunca en nuestros corazones no habrá procesiones por supuesto pero estaremos celebrándolas en los templos y venerando nuestras imágenes por tanto deseo humilde el mío vivir intensamente la semana santa Hola a todos soy Cristina Campos cofrade de caridad y salud y te recomiendo que sigas el programa y las redes sociales del guardabrisas mi deseo para esta semana santa es que podamos disfrutarla siempre al lado de nuestros titulares hola buenas tardes mi nombre es Javi y soy miembro de la junta de gobierno de la hermandad del cautivo de aquí de Jaén y bueno en primer lugar por haber dado a mi enhorabuena al programa guardabrisas por todo su trabajo y lo recomiendo por todo ese ánimo que nos da todo el mundo cofrade le animo a continuar con su labor y bueno mi deseo para esta semana santa es que pues a pesar de que no podamos salir a las calles de Jaén con nuestras imágenes pues podamos seguir disfrutando de nuestras hermandades y nuestros sagrados titulares en los templos y bueno sobre todo pues darle la importancia que merece a la oficia de semana santa y a la pasión muerte y resurrección del señor muchas gracias y un saludo hola buenas soy Ignacio Rodríguez hermano de la hermandad del prendimiento de Linares y quiero mandar un saludo muy afectuoso a todos los oyentes del guardabrisas y desear que el año que viene por fin podamos volver a tener nuestra hermandad en Semana Santa y poder disfrutar de ello hola a todos soy Borja Campos cofrade de la hermandad de Jesús de la Caridad de Antecaifá María Santísima de la Salud y Sanofrasio aprovecho este mensaje para recomendaros el programa y las redes sociales del guardabrisas y mi deseo para esta Semana Santa es que no falte el rezo y la fe en estos tiempos tan complicadas pandemias que no ha tocado vivir mucha salud para todos los hermanos cofrades así como a todos sus familiares y lo más importante que actuemos todos con unidad y responsabilidad para vencer este virus que tanta gente humilde se está llevando con él un saludo soy Jesús Moreno cofrade de Cristo de la Caída y de nuestro padre Jesús Nazareno aconsejo que sigáis al guardabrisas y todas sus redes sociales mi consejo para la próxima Semana Santa es poder ver todos los pasos en la calle y salud para todo el mundo soy Roberto López costalero de Jesús de la Piedad de la Cofraría de la Estrella y hermano de la Cofraría de Santo Sepulcro de San Juan te recomiendo que sigas en redes sociales y escuches el programa el guardabrisas mi deseo para esta Semana Santa de 2021 pues no hay otro que dar ánimo al mundo cofrade que sigamos apoyando nuestras cofradías y hermandades en las actividades actos, cultos que están organizando tanto presencial si se puede como online y que el año que viene estoy seguro que ya para esta fecha estaremos preparando nuestros ensayos estaremos preparando nuestras bandas estaremos preparando nuestros enseres para pasar una de las mejores Semanas Santas que se esperan en el 2022 que estoy casi seguro que va a ser espectacular y que bueno que nos cuidemos que queremos estar ahí todo el año que viene y que manifestemos nuestro apoyo en la medida de lo posible a nuestras cofradías Hola soy Álvaro Gutiérrez miembro de la Junta de Gobierno de la Buena Muerte de Jaén os recomiendo que sigáis el programa de Guardia Brisa EGB y sus redes sociales y mi deseo para esta Semana Santa es que no perdamos nuestra ilusión que pese a las adversidades que se nos han presentado hay que vivir con alegría cada día de esta Semana Santa y bueno aunque este año sea de una forma diferente pues tendremos que demandar nuestra peculiar forma de vivir nuestro día y de expresar nuestra fe son tiempos en los que hay que tener esperanza y fe más que nunca para que todo esto cambie y para que el año que viene tengamos ya por fin nuestra normalidad y podamos disfrutar de todo lo que esta pandemia nos ha quitado un saludo a todos y un abrazo hola buenas a todos soy Antonio Pérez Valenzuela director de Academia Trivium y costalero de la cofradía de los estudiantes en concreto del Cristo de la Misericordia te recomiendo que sigas al Guardia Brisa y nada mi deseo para esta Semana Santa es que que pronto podamos estar con la antigua normalidad podamos juntarnos podamos abrazarnos sin tener miedo de las consecuencias que paséis una buena Semana Santa un abrazo a todos soy Antonio de Dios Pulido fabricano de la sentencia de encarnación os recomiendo que sigáis el Guardia Brisa y sus redes sociales y mi deseo para esta Semana Santa es porque a ver si se soluciona ya lo del COVID que terminemos ya esta pandemia a ver si nos vacunan todos pronto y se quita esta pandemia que hay en España y a ver si el año que viene si Dios quiere podamos estar disfrutando en la calle de la Semana Santa venga un saludo Buenas soy Iván Ortega Serrano componente y miembro de juntas de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Piedad en su salida presentación al pueblo y María Santísima de la Estrella y nada y recomiendo que sigáis en las redes sociales el programa del Guardia Brisa que es sobre Terturia y nada y deciros que mi deseo para esta cuarema o la que viene que las bandas podemos disfrutar tocando detrás de nuestros titulares y que nos dejen ensayar que si no pasa nada pues las bandas van a volver a ensayar dentro de poco y nada muchas felicitaciones y buen programa hola muy buenas a todos los que siguen el programa del Guardia Brisa a través de las redes sociales le habla Francisco Sierra soy el nuevo presidente de la agrupación de Cofradía y Hermandad de la Ciudad de Jaén y bueno pues aplaudo las iniciativas que tienen todas estas personas que quieren dar a conocer todas las costumbres y lógicamente las tradiciones como es la de la Semana Santa mi deseo es que este año ya que no tenemos Semana Santa si va a haber ya que no tenemos procesiones en la calle ya que no podremos hacer nuestras manifestaciones públicas de fe es que vivamos lo mejor posible y lo más cristianamente posible la Semana Santa acudiendo al Solene Trido Pascual y bueno que también colaboren y participen en las actividades que la agrupación de Cofradías tiene previsto que se vayan a celebrar durante toda esta Semana Santa muchas gracias y lo dicho que vivamos lo mejor posible esta Semana Santa tan atípica por segundo año consecutivo muy buenas hasta luego soy Cecilio Martínez cofrade del perdón os recomiendo que sigáis a través de las redes sociales el programa cofrade el guardabrisa mi mayor ilusión para esta próxima Semana Santa 2021 es que tengamos salud y que disfrutemos y oremos con nuestros titulares y esta Semana Santa sea una verdadera y auténtica Semana Santa de recogimiento y oración hola soy Araceli de Alozaina un pequeño pueblo de la provincia de Málaga desde pequeña pertenezco a la hermandad de la Vera Cruz y también a la hermandad de la Virgen de los Dolores cada sábado de pasión me pongo a los pies del cautivo en su misa del alba vamos todos a seguir al guardabrisas mi deseo para la Semana Santa supongo que como el de la mayoría es que acabe esta pandemia y que el año que viene todos podamos disfrutar en la calle un abrazo hola soy Ana y tengo 10 años y yo soy María y tengo 8 años somos las hijas de Alberto González entrenador de fútbol pertenecemos a la hermandad de la Veracruz de los Aina nos gusta acompañar al Cristo de Jorox y ver salir a los tronos de Semana Santa nuestro deseo es poder volver a hacerlo el año que viene y por supuesto os recomendamos seguir al guardabrisas para estar informados sobre el mundo cofrado saludos para todos soy Ramón Calderón secretario de la Hermaldad de la Estrella y antiguo componente de la Banda Blanco y la Banda Nájera recomiendo seguir el programa y las redes sociales de Ruega la Brisa y mi deseo para esta Semana Santa es que vivamos intensamente los cultos de cada hermandad y que asistamos al trigo un saludo un saludo soy Jesús Millán cofrade y hermano de la cofradía de la Amargura os animo para que sigáis las redes sociales y el programa del guardabrisas y mi deseo para esta Semana Santa es que sea la última sin paso en la calle hola que tal soy Miguel Ángel Pérez cofrade del cautivo y trinidad de la sentencia y encarnación y ya lo fui también de la buena muerte quiero recomendaros que sigáis las redes sociales y el programa cofrade vuestro programa cofrade el guardabrisas mi deseo para esta Semana Santa no es otro que tengamos salud que tengamos trabajo y que podamos vivir tranquilamente en una normalidad con nuestras familias y que podamos de nuevo disfrutar de nuestras imágenes titulares de nuestras hermandades y cofradías procesionando de nuevo en las calles de nuestras localidades un abrazo a todos muy buenas soy Fran Pérez conocido como FJ para la sección que presento dedicada a las redes sociales para el guardabrisas EGB yo como colaborador e integrante de este gran programa les recomiendo como siempre de todo corazón que nos sigan en esta senda que iniciamos hace ya unos meses y que lo hagan especialmente durante esta Semana Santa porque se la vamos a hacer llegar con todo el cariño y pasión que merecen mi deseo para esta Semana Santa es principalmente que la vivamos con responsabilidad porque cuidándonos a nosotros mismos es la mejor manera de cuidar a los demás y también por supuesto es mi deseo que este sea el segundo y último año que no podamos ver a las cofradías y hermandades por nuestras calles y que el próximo nos podamos juntar y vivirla como a todos nos gusta pero hasta que llegue ese día les recuerdo que en esta Semana Santa con el guardabrisas nunca se apagará la llama que alumbra nuestro camino hola buenas soy Juan Antonio Águila cofrade de la de la cofradía Humildad Jesús de la Humildad y María Santa de la Veracruz de Torodón Jimeno y os recomiendo que sigáis el guardabrisas por las diferentes redes sociales y nada para esta Semana Santa pues aunque sea un poco atípica pues deciros que que la sigáis como siempre que que visitéis los templos con nuestras medidas de seguridad y que y que aunque no haya pasos en la calle pues pues que hay que vivirla de otra manera y ya pues para el año que viene a ver si puede ser que que veamos de nuevo los pasos en la calle Hola soy Rubén Moreno soy cofrade de la cofradía Estrella de Jaén de la Estrella de Jaén sigue el programa guardabrisas en las redes sociales y mi sueño para para la Semana Santa es que se acabe la cuarentena que se acabe la pandemia que estamos pasando y que el año que viene podamos ver los pasos en la calle Mi nombre es Sergio Manuel Rodríguez y soy el vocal de Manifestaciones Públicas en nombre del prioste su junta de gobierno y cofrades de la primitiva antigua ilustre chicofradía sacramental de San Ildefonso nuestro deseo para esta Semana Santa es que todas las personas visiten el Santísimo el Jueves Santo y sus monumentos y recemos por las víctimas de esta pandemia acordaros de no dejar de escuchar el programa de guardabrisas en las redes sociales un saludo para Miguel Ángel Pérez y enhorabuena por tu programa soy Adrián Valverde Cantero escultor imaginero de Lucena Córdoba y te recomiendo que escuches el programa el guardabrisas que la belleza la dulzura y el dolor siga brillando en el arte de la imaginería un abrazo para todo hola mi nombre es Pedro Tomás López Lorite soy andero de la cofrería del Cristo de la Buena Muerte y os recomiendo que sigáis a través de las redes sociales el programa que dirige Miguel Ángel Pérez el guardabrisas mis mejores deseos para la Semana Santa espero que a pesar de que no haya desfiles profesionales sigáis implicados cada uno con las cofrerías y las hermandades que os pertenecen y con las que os sentís plenamente identificados un saludo para todos hola soy Juan Carlos Moreno antiguo hermano mayor de la cofrería de los estudiantes y os recomiendo que escuchéis el programa el guardabrisas en las redes sociales mi deseo para esta Semana Santa ya venidera es que vivamos la vivamos internamente en nuestro corazón en la intimidad de los templos ante nuestros sagrados titulares comprendiendo que aunque no haya culto público estamos celebrando los misterios más grandes de la vida del cristiano como son la pasión muerte y resurrección de Jesucristo sin los cuales nuestra vida cristiana no tendría ningún sentido por tanto os animo a vivir esta Semana Santa de esta manera especial como lo venimos haciendo en Cuarema que seguro que nos aporta mucho valor a nuestra vida cristiana un saludo a todos hola buenas soy Domingo Vilches Cabrera soy del Resubitado y os quiero aconsejar que sigáis las redes sociales y el programa del guardabrisas y mi ilusión para esta Semana Santa que la vivamos con recogimiento siguiendo los cultos de nuestras hermandades y esperando que el año que viene sea mucho mejor y podamos salir a la calle a ver nuestras imágenes titulares por la ciudad de Jaén un abrazo a todos hola soy Carmen Mantilla de la Clemencia quiero recomendaros que sigáis el guardabrisas en sus redes sociales mi deseo para esta Semana Santa es que nos cuidemos todos mucho y que en el próximo año puedan salir las procesiones y así poder salir de Mantilla acompañando a la Virgen del Mayor Dolor un abrazo hola soy Carmen un saludo de David Rueda os recomiendo que nos sigáis en nuestras redes sociales nos veremos y nos escucharemos en el guardabrisas mi deseo para esta Semana Santa es salud amor y que puedan salir las procesiones por las que te dejáis y así podamos disfrutar de esta semana hola soy Miguel García no soy tu padre pero hoy día es una semana de mucha pasión tiene muchos familiares amigos y hermanos de mucha pasión os recomiendo que sigáis a redes sociales del guardabrisas y su programa para estar al tanto de todo lo que ocurre en la Semana Santa mi deseo es que para la Semana Santa de 2022 podamos volver a la normalidad y que pase toda esta pandemia hola buenas soy Paco Ortiz cofrade os recomiendo que sigáis las redes sociales y el programa del guardabrisas mi deseo para esta Semana Santa es vivirla con devoción cristiana en mi parroquia y que volvamos a la normalidad que tanta falta nos hace un saludo hola soy Ana cofrade de la Real Cofradía de nuestro padre Jesús Nazareno y María Santísima de las Dolores os recomiendo que sigáis las redes sociales y el programa del guardabrisas mi deseo para esta Semana Santa es que ojalá se acabe pronto esta pandemia y que volvamos también a la normalidad y que ojalá el año que viene podamos disfrutar de la Semana Santa en nuestras queridas calles de Jaén buenas noches soy Sergio Cruz director del asilo del Capillita y os deseo con toda mi gana primero que sigáis al guardabrisas en sus webs y en sus redes sociales y por último que nos volvamos a ver las calles de más de de cero con olor intenso y con la normalidad que todo el mundo esperamos con los desfiles profesionales en la calle hola soy una noche pero que os salen de nuestro padre Martín la carrera y de la primera os recomiendo que sigáis en las redes sociales y el programa guardabrisas y mi deseo para esta Semana Santa es que resucite en los buenos calentos de nuestro propio interno a caminar con Dios su sombra es la luz que guía nuestro persona soy Rocío Martínez soy física de la agrupación juvenil de la estrella sirvo al programa guardabrisas y asistentes sociales y mi deseo para esta Semana Santa es que se acabe el COVID buenas tardes mi nombre es Jesús Aguilar estoy fabricando tantísimo el doctor del Calvario y propietario de Aguilar el título de mi pie os recomiendo que sigáis en las redes sociales de guardabrisas y mi deseo para la próxima Semana Santa es que estemos todos bien de salud que la gente disfruta de las pistas que están preparando las demandades y que el próximo año podamos disfrutar de nuestra pasión de competencia en la calle hola muy buenas soy Víctor Cervos integrante de este programa y también de la sesión Pelilibro os recomendamos que sigáis nuestras redes sociales y por supuesto este programa creo que es una buena manera de acercar esa semana de pasión y y ese sentimiento que tantísima gente sentimos por 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 esto y bueno como no cofrade y costalero de Jesús Cautivo de la parroquia de Santa Isabel de Jaén Capital y nada mis deseos para este año es pues pues lo que casi todos yo creo que nos cuidemos que cuidemos a los demás que hagamos porque la economía y todo siga funcionando que aunque mucha gente se quite de en medio la unión hace la fuerza y pues eso que ya que se quede en anécdota y que el año que viene podremos podamos estar a las cuatro de la tarde dándonos el sol en la frente poniéndonos nuestro costal deseando nervioso meternos debajo de nuestro paso y que se abran las puertas escuchar esa marcha y sentirte poderoso sentirte sentirte capaz de todo y y darle a nuestro señor y a nuestras imágenes lo que se merece no es el tantísimo esfuerzo de tantísima gente que para los que muchos a lo mejor pues no significa nada para los para los que tenemos presión por esta semana por esta semana y por y por todo lo que engloba pues es es como nuestro caramelo es como es como lo más bonito que te puedas echar la cara un saludo muy fuerte mucho ánimo y estoy seguro que el año que viene será muy diferente soy Pedro Molina Castillo cofrad de la aspiración te recomiendo que sigas las redes sociales el guardabrisa y el programa te deseo mi deseo es que si cabe el código 19 y que nos veamos pronto viendo la semana santa aquí en Jaén soy José Campos capataz de la Virgen de los Dolores de la congregación del santo sepulcro y os recomiendo a todos que sigáis tanto por redes sociales como el programa del guardabrisa y mi deseo para esta semana santa que vamos a vivir pues que bueno que la fe no se pierda que sea nuestro principal apoyo y que miremos al futuro con mucha esperanza que pronto estos tiempos tan difíciles que estamos padeciendo pues serán serán historia Hola soy Carmen Pérez integrante del programa del guardabrisa CGV os recomiendo como no que nos sigáis en nuestras redes sociales en iVoox y en Youtube de Mira Jaén mi deseo para esta semana santa es salud amor y que puedan salir las procesiones por las calles de Jaén y así podamos disfrutar de esta semana tan bonita Clínica Veterinaria Corazón de León en el número 11 de la calle Tablerón Manuel de Lorenzo Amado tendrá tu mascota en perfecto estado Clínica Veterinaria Corazón de León 953-081-810 629-551-913 todo tipo de accesorios y cualquier cosa que necesites para tu mascota en Clínica Veterinaria Corazón de León Taderón 11 Taderón 11 Taderón 11 Jaén Tres estrellas brillan en el Club Deportivo Boulevard Solidaridad Educación y Deporte Ponte en contacto con nosotros en el 722-351-073 en info arroba cdeboulevard.com en Facebook Club Deportivo Boulevard en Twitter arroba cdeboulevard en Instagram guión bajo cdeboulevard recuerda que realizamos campañas solidarias para ayudar a los más desfavorecidos hemos creado también la nueva sección de senderismo si te gusta únete a nosotros y descubrirás rutas maravillosas www.cdeboulevard.com Deporte, Educación y Solidaridad Club Deportivo Boulevard Cuando la voz del alma agónica estremece quebrando sus matices con notas de dolor los sentimientos bullen la condición se crece y un pellizco no deja latir al corazón cuando ya los sentidos parece que se quiebran presagiando una angustia que alega con presión irrumpe desbordada al aire la saeta del pueblo que cantando quiere rezar a Dios vida dulcero esta es nuestra salve a te clamamos es un espíritu a te suspir y la glágrima y la glágrima la glágrima es la glágrima la glágrima Bueno, pues vamos a llegar acá para acá. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. En la aplicación iVox, también podéis seguirnos. Y también en el YouTube de Mira Jaén. Estamos para seguir narrando, seguir viviendo y seguir describiendo esas vivencias, esa fe y sobre todo esa semana de pasión que nos lleva a otras épocas mejores. Cuando nuestras procesiones iban, pues a base de sonidos, olores, vivencias, experiencias, por las calles de nuestro querido Jaén. Esperemos que os haya gustado y que os siga gustando aquí, en vuestra casa Cofrade, como digo, reviviendo virtualmente la Semana Santa, la Semana Grande de la Ciudad del Santo Reino. Un placer, como siempre, mañana nos emplazamos con más. Espero que os haya gustado. Un abrazo fuerte. Cuidaros. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras andan pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, que echa flores, al Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. Cantar del pueblo andaluz, que todos los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre con sangre en las manos.